Bueno, ahora sí, tal cual lo habíamos anticipado, le damos la bienvenida a Facundo Llano. Él es titular de la agencia local del PAMI. ¿Cómo está Facundo? Bienvenido acá al piso. Hola Facundo. Hola, muy buenos días. Hola. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a ver, son muchísimos los temas que desprenden de PAMI, por supuesto, desde, bueno, algunas cuestiones no resueltas por los afiliados que nos hacen saber a través del mensaje, pero en línea general de Facundo vamos con esto. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Ya se han mudado nuevamente a la oficina de Pinto? Bueno, ¿cómo están llevando adelante la tarea? Sí, ya nos hemos mudado después de un tiempo de reformas totalmente necesarias en todo lo referido a la estructura edilicia para el mejor funcionamiento, para las redes de información, digamos, de internet. Claro, básicamente, ¿cuál fue la reforma? No, a ver, hubo reformas de todo tipo. Es un edificio que no se tocaba, no sé si alguna vez se tocó desde que funcionó PAMI. Necesitábamos reformas edilicias desde mampostería, pintura, iluminación, hasta cuestiones más sensibles como son las redes de información, digamos, los pisos de información para internet. Nosotros trabajamos mucho con internet a través de las recetas electrónicas y la aprobación del medicamento, básicamente, internación domiciliaria, traslado. Dependemos 100% de internet. Eso también, todos los pisos tecnológicos fueron modificados. Y después, la atención al afiliado, digamos, los puestos de atención, de recepción. Por ahí hablamos, Facundo, del edificio. Y hay gente que no sabe dónde está el edificio. Pinto 869, digamos, funciona desde hace muchísimo tiempo ahí PAMI. Nosotros, cuando nos hicimos cargo, bueno, cualquiera que haya ido lo va a ver totalmente modificado, desde los espacios de trabajo, como me refería, hasta, bueno, los elementos de fisiatría, muchas cuestiones edilicias. Antes era, bueno, realmente inhabitable, mucho menos para una dependencia pública y mucho menos para recibir un adulto mayor. Ahora es una oficina totalmente renovada, seguramente tendremos... Y adaptada también, imagino. Y adaptada, claro que sí. Tendremos la inauguración formal en estos días. Ajá. Quedó linda. Y bueno, sí, realmente quedó linda. Siempre nosotros entendemos que hay cuestiones por hacer, pero realmente le hemos cambiado la cara. Sobre todo respecto a la necesidad funcional, lo que decía recién, de la atención al afiliado y la posibilidad que tenemos de tener una mejor respuesta en las redes informáticas. Ahora, Facundo, bueno, entre la gran cantidad de mensajes que te agradecemos, porque siempre venís, estás, cosas que podrás solucionar, cosas que no, y que como titular de esta dependencia, bueno, nos dirás por qué suceden tal o cual cosas. Sin duda que una de las mayores quejas es la falta de médicos desde el PAMI, ¿no? Antes la persona, no sé, para ir a un reumatólogo, para ir a un hematólogo, estoy recordando la cantidad de mensajes que llegaron. Sí, especialidades varias. Claro, que ahora se derivan, ¿no? Los médicos nos dicen que es porque se paga poco y se paga a tiempos realmente muy largos, con la inflación no rinde. Pero por otro lado, se van en ambulancia a la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Mucho. Bueno, PAMI desde hace un tiempo viene modificando los esquemas de trabajo implementados tradicionalmente. Y es importante la comunicación con el afiliado en este aspecto. Nosotros tenemos un sistema de médicos de cabecera, ¿sí? Como ustedes saben, mediante los cuales se distribuye toda la población de Tandil en la cantidad de médicos que tenemos. Después, en una segunda instancia, el PAMI lo que tenía era un sistema capitado para todas las especialidades. Tanto hospital como clínica Chacabuco, receptaban a los afiliados, ¿sí? Y le debían brindar el servicio de las especialidades que los afiliados requeriesen a través de la clínica o el hospital. O sea, tenían cubierta todas las especialidades. Todas las especialidades históricamente estaban todas. Sí, en realidad, más que cubierta, esos efectores tenían la obligación de responder ante esas especialidades. Bien. ¿Sí? Digo porque muchos de nuestros afiliados son testigos de por ahí los horizontes de turno que tanto el hospital como la clínica tenían porque no podían responder a la demanda que el PAMI tenía o nuestros afiliados tenían para una especialidad. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? O sea, el PAMI desagregó, desdobló, digamos, cambió el sistema de trabajo de las especialidades y ahora cualquier efector va a poder contratar con el PAMI y ofrecer sus servicios en cualquier tipo de especialidad y puede ser de manera individual. Entonces, el PAMI va a pagar por práctica que el especialista realice a través de una orden médica electrónica que el médico de cabecera deriva al afiliado. Claro, Facundo. ¿Qué ocurrió? Pero lo que pagan es nada. No, al contrario. Hoy estamos pagando mejor que muchas obras sociales y mejor que muchas prepagas. O sea, para Facundo. Entonces, cualquier médico, cualquier especialista ahora va a poder atender a esa persona y ahí PAMI hace como un pago especial por más que no sean los que están en la nómina. No. No. Va a ser así. Va a ser así. Cualquier especialidad puede ahora ofrecer sus servicios al PAMI. Bien. Una vez que esté dado de alta la especialidad por el PAMI, el afiliado se va a poder atender ahí o a cualquier otro especialista que haya contratado con el PAMI. Se desdoblan las especialidades. No es más un sistema capitado. No es que si te corresponde la Chacabuco vas a la Chacabuco. Ah, bien. Ahí está. O si te corresponde el hospital vas al hospital. Bueno, pero eso también depende de los médicos que se quieran presentar o a partir de cuándo es eso. Claro. Porque ahora se están derivando a Mar del Plaza. Sí. Algunas especialidades. Claro. Otras no. Otras continuaron ofreciendo sus servicios a través de la clínica Chacabuco. Otras continuaron a través del hospital y otras hemos ido incorporando. Por ejemplo, en el dispensario. Acabamos de firmar, por ejemplo, contrato con anatomía patológica que se va a ofrecer en Tandil. Acabamos de firmar contrato con flebología que se va a ofrecer en Tandil. Acabamos de firmar contrato y dar de alta con una nutricionista y con un cardiólogo también de manera individual. Bien. Estamos sumando las especialidades porque, obviamente, la idea y el objetivo es que no tengamos que derivar ningún tipo de especialidad a ninguna... Porque eso es más caro. Sí. Irse en una ambulancia a Mar del Plaza es más caro y la verdad que para la persona que tiene que viajar en una ambulancia... No, es que el sistema no está pensado para eso. Al contrario. ¿Y por qué pasó eso durante todo este tiempo? Por dos razones. Digamos, primero, porque es difícil conseguir especialistas en Tandil. Es de público y notorio conocido. Digamos, las dificultades que existen con las especialidades... Pero, perdón, Facundo. ¿Por qué no hay especialistas en, digamos, en determinada materia o por qué esos especialistas no quieren atender a pacientes de PAMI? Porque están, la mayoría están ocupados y es difícil con, digamos, lo acabamos de plantear hace un tiempo, hace un rato, en una reunión que tuvimos. Entonces, nosotros necesitamos que tanto la clínica y en especial el hospital, que es un efector público, nos ayude en la continuidad de esas especialidades para que el PAMI no tenga estos baches, ¿sí? En los cuales hay que dar esas respuestas. Facundo, ahora están haciendo estos convenios. Pero el PAMI es una entidad que maneja muchísimo dinero. Los médicos, cuando uno habla, pasa lo mismo con el idioma, no quieren atender porque les pagan poco, porque la prestación la pagan menos. Por eso nadie se anota. Vamos a la realidad, Facundo. Yo tengo un montón de médicos conocidos que te dicen, no me puedo anotar porque la verdad pagan poco y para cuando lo recibo al pago no les significa nada. ¿Por qué el PAMI, siendo una entidad que maneja una caja multimillonaria, no paga? Porque esa ambulancia que se va a mar de plata termina valiendo más que se lo pagaran al médico acá. Hoy no tenemos, a ver, hoy no tenemos un nomenclador que esté desactualizado, al contrario, digamos que... ¿Cuánto se paga una práctica hoy? ¿Qué tipo de práctica? Claro, depende de la especialidad, claro. Hay que ver, el nomenclador tiene miles de prácticas. ¿Un kinesiólogo se paga 660 pesos? Cecilia, en términos generales nosotros estábamos pagando la consulta a 400 pesos cuando, en la anterior gestión, ¿sí? Hoy se está pagando arriba de 1.200 pesos. Es más que una consulta que paga... Consulta médica. Consulta médica, digo, la generalidad es una consulta médica. Es más, digamos, que lo que paga cualquier obra social, sí, en la actualidad. ¿Por qué no se anotan los medios? No tenemos, perdón, no tenemos demoras en los pagos con ningún efector. Médicos de cabecera, laboratorios, farmacias, sistema de internación, sistema de traslado, todo eso, quinesiología, todas las prácticas, hoy el PAMI las tiene cubiertas. No tenemos ninguna práctica interrumpida. Hoy cualquier afiliado del PAMI puede ir a la farmacia y tiene su medicamento cubierto probablemente al 100%. Cualquier afiliado del PAMI sabe que tiene su nivel de internación cubierto y si tuviese que tener una derivación también la tiene cubierta. ¿Por qué entonces van a Mar del Plata en ambulancia? ¿En qué rubro? ¿En qué especialidad? Bueno... Estamos hablando de especialidades. Claro, o vamos a esto. ¿Cuáles son las especialidades que en Tandil cuestan cubrir o que todavía no se han logrado cubrir? Tenemos, efectivamente, está bien. Tenemos necesidad de trabajar en conjunto con el hospital, ¿sí? Para que algunas especialidades las tengamos cubiertas por el sistema público. Porque de otra manera, nosotros... Por ejemplo... Endocrinología, por ejemplo. Reumatología. Alergista o reumatología, por ejemplo. ¿Y hematología puede ser también? Hematología lo vamos a cubrir. Nosotros, en la mayoría, en un proceso, digamos, esto es una transición, en un tiempo, de hecho, nosotros estamos cargando especialidades de efectores privados que están en condiciones de trabajar para el PAMI y se ofrecen a trabajar para el PAMI. Y lo vamos a tener de alta y la gente, el afiliado, lo va a ver en su cartilla a través de la página de internet o de la aplicación PAMI, ¿sí? Cualquiera que tenga acceso a internet, que se baje la aplicación PAMI lo va a ver en la cartilla. Ahora, Facundo, no es personal porque no quiero que te... ¿Por qué no funcionaba durante todo este tiempo? ¿Por qué se cambió en estas prestaciones? ¿Por qué no funcionaba bien? ¿Por qué? No, no, al contrario, se cambió para hacer un mejor sistema. Porque cuando el sistema era capitado, Cecilia, probablemente el efector no tenía la respuesta para brindar, ¿sí? O bien los horizontes de turno eran lejanos. No alcanzaban. Claro, que era liberado de esta manera al afiliado. ¿Qué le pasaba al afiliado? Y cualquiera que me esté escuchando no me va a dejar mentir. El afiliado iba y le decía un turno en cardiología y se lo daban a 4 o 5 meses y por privado se lo daban para la semana que viene. Es verdad. Bueno, eso no va a volver a suceder porque lo van a cobrar por práctica. Si no trabaja, no cobra. ¿Sí? Y de esa manera la orden médica la va a atender antes a las personas. El afiliado se va a poder hacer el estudio o la práctica por imagen, por ejemplo, si fuese necesario antes y va a acceder a un tratamiento farmacológico antes también si fuese necesario. Todo eso está cubierto al 100% por PAMI. Ese es el espíritu del programa y de la nueva modalidad. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Las que están mencionando, que no las niego, digamos, porque son parte de la realidad. También necesitamos que el resto de los efectores públicos, y por eso hago hincapié en el hospital, lo entienda de esa manera y contribuya en brindar esas especialidades que eventualmente el PAMI hoy no tiene. O sea, por lo que nos estás diciendo, bueno, esto que se ha firmado, que nos dirás a partir de cuándo empieza a funcionar. Ya está funcionando. Ya está funcionando. ¿Estás pidiendo a, no sé, al director del hospital, al intendente, a quién estás pidiendo que todas estas prácticas que no están cubiertas se haga cargo el hospital? Sí, en realidad no es que se haga cargo. Es que en conjunto nos sentemos, digamos, lo he dialogado con los concejales hoy a la mañana en la Comisión de Salud, nos sentemos a ver de qué manera podemos ofrecerle al afiliado de PAMI, porque tenemos un convenio, una orden médica electrónica que vamos a pagar, que estamos pagando y que está vigente, y de esa manera ahorrarnos la dificultad de tener que pedir un turno en el Jusay, por ejemplo, o en alguna clínica de Mar del Plata para algo que puede ser resuelto acá, con un muy buen servicio y muy buenos profesionales. Es decir, nosotros, yo siempre hago hincapié en eso, el sistema integrado de salud público y privado en Tandil es muy bueno y es casi autosuficiente. Entonces queremos que se ponga el servicio de PAMI y además creemos que tenemos las herramientas para hacerlo que son económicas, básicamente. Bien. Facundo, aquí alguien dice una pregunta, dice, si una persona sigue un tratamiento de varios meses, todos los meses hay que llevar la derivación firmada por el médico de cabecera? Depende del tipo de tratamiento y una vez que la derivación, por ejemplo, es atendida por un especialista, el especialista continúa con el tratamiento, es decir, no es necesario que pueda ir a una segunda consulta con un especialista, lo mismo que si el especialista le requiere de una práctica. El propio especialista puede hacer la orden médica electrónica para después que la levante el prestador y de esa manera poder cobrarla. Ahora va a hacer todo por orden médica electrónica. Claro, y yo pensaba, digo, alguien, por ejemplo, que tenga PAMI y que tenga que ir a un médico particular porque todavía la especialidad no está contratada. ¿Qué hace? ¿Paga de manera particular y PAMI lo reintegra eso o no? Depende del tipo de especialidad y depende qué posibilidad nosotros tengamos de resolverle ese requerimiento médico. Acá están preguntando por traumatología. Traumatología está cubierto. Está cubierto. Dermatología pregunta también. Bueno, dermatología es uno de los casos que nosotros necesitamos. Pendiente. Que nosotros necesitamos que, en este caso, un efector nos ofrezca el servicio. Traumatología no, porque está cubierto. Porque además... ¿A ustedes esperan que les llegue en eso? ¿No salen a buscar? No, nosotros ya salimos y ya cargamos mucho. Claro. Nosotros ya salimos y ya cargamos mucho. De hecho, gastroenterología dimos de alta hace muy poco al doctor Coser Navarro. Cardiología dimos de alta al doctor Fernández. Nutricionista dimos de alta a Soledad García. Vamos a dar de alta flebología. Y así vamos a dar de alta neumonología. O sea que están en proceso. Y vamos a dar de alta anatomía patológica también. Estamos... Y ya tenemos cargados otras especialidades que además, por ejemplo, tenemos cargados muchas especialidades. Ah, y dimos de alta también otorrino-naringología, la doctora López. Tenemos cargadas muchas especialidades en el centro de vías respiratorias, que también ofreció sus servicios al PAMI. Bien. Y tenemos cargadas muchas especialidades de efectores privados. ¿Sí? Ajá. Que también vamos a dar de alta, también vamos a anunciar y también vamos a poner a disposición en la cartilla... Claro, porque... De cada afiliado nuestro... Son muchos afiliados que van a necesitar. Para que sepan dónde pueden ser atendidos. Muchos médicos. Porque además, otro cambio que hizo el PAMI, y digamos, para una mejor atención, es la orden médica electrónica libre, de libre atención en la provincia de Buenos Aires y en la capital. Bueno, en el próximo bloque nos vas a ampliar eso, que es algo interesante, pero tenemos que hacer una pausa. Así es. Continuamos en Informadísimas, y lo tenemos aquí a Facundo Llano, es el jefe de PAMI a nivel local. Muchísimas preguntas que, bueno, han llegado y que estamos tratando de unir, sobre todo el tema de las especialidades médicas. Pero Facundo, también hay mucha interrogante de parte de afiliados para conocer, bueno, cuándo comienza la vacunación, ¿no? Sobre todo que el tema de gripe se está viniendo un poco antes. Se ha anunciado que se adelanta el tema de la gripe. ¿Qué va a pasar con las vacunas? Sí, nosotros hasta ahora no tenemos información de cuándo arranca el calendario PAMI. Sí, sabemos que va a venir el sistema nacional, son las mismas vacunas, digamos, por región sanitaria, probablemente los municipios. Y nosotros somos encargados de vacunar a las residencias de larga estadía, ¿sí? Después, a través del calendario PAMI, a las farmacias. Bueno, estamos esperando, al igual que ustedes, novedades para poder implementar eso. Esto es de un día para el otro, digamos, nos avisan que llegan las vacunas, nos comunicamos con las farmacias, el sistema, el stock, el método de aplicación y se resuelve. Bien, ¿y es siempre por número de documento? No sabemos todavía, no sabemos cómo se va a implementar porque, bueno, hay que buscar la mejor forma. Bien. Es que años anteriores tuvimos dificultades con la terminalidad del documento, también las hubo con el sistema turnado, pero fue más ordenado. Nos queda poco tiempo, han llegado muchas preguntas. Facundo, vamos a ir puntual así, picadito. ¿Medicamento oncológico a alguien que dice que no les está llegando? ¿Cómo está ese tema? Hay que ver cada caso. Nosotros tenemos cobertura del 100% y si hay una fortaleza que tiene el PAMI es la cobertura de medicamentos. Por ende, habría que ver el tema de la droguería asignada, la fecha de la receta, el tipo de prescripción. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, pero nosotros tenemos gente en la MAP, en el nivel de atención de PAMI, que tiene muy claro el sistema de medicamentos. El oncológico es sin turno, así que que se acerque a la agencia y nos pregunte. Nosotros podemos ver la ruta de ese medicamento, es decir, si por ahí todavía no está en farmacia, decirle cuál es la droguería asignada. Claro, reiteranos el horario de atención. El horario de atención es de 7 a 14, siempre con turno previo. Pero oncológicos no. Urgencias y oncológicos no. Perfecto. Después vamos a repasar todas las vías de contacto por si alguien no. Siempre con turno previo, por favor, para poder atenderlos bien, para que aquellos que no van con turno no tengan que esperar, y para que se le pueda resolver el problema. El turno es sencillo, se da de un día para el otro y tiene muchas vías para obtenerlo, que es a través de la página del PAMI, a través del 138 o a través de los fijos de PAMI. Funcionan los fijos porque acá alguien nos escriben que no atienden. Y, a ver, los fijos están todo el día los compañeros levantando el teléfono. Pero en el horario de atención. En el horario de atención, sí, por supuesto. Las consultas no son sencillas. Nosotros a través de los fijos estamos evacuando dudas, estamos resolviendo algunas cuestiones de medicamentos y estamos explicando cómo se trabaja. Eso requiere tiempo y probablemente es tiempo que se resta otra persona que está llamando. Pero se están respondiendo y muy bien. ¿Dónde consiguen la cartilla de médicos? Nos preguntan muchos. Bueno, la cartilla la pueden obtener a través de la página de PAMI. Y es importante también a aquellas personas que tengan acceso a internet, que tengan en su teléfono WhatsApp, que tiene internet. PAMI tiene un WhatsApp que lo publican en la página. Pero lo más importante es que bajen a través del menú de aplicaciones la aplicación PAMI. Bien. A través de la aplicación PAMI de a poquito, por ahí con tiempo vamos a ir explicando cómo funciona. Pero la verdad que es muy útil porque van a tener su credencial, van a tener su cartilla, su médico de cabecera, el acceso a los turnos que tienen y a los estudios que se han realizado. Ajá. Va a ser casi una historia clínica. Una historia clínica en la aplicación. Sí, en la aplicación. Quienes tengan acceso a la misma, que vayan bajándola, que practiquen. Por ahí algún nieto, algún familiar. Claro, algún nieto, algún familiar. Que nos vaya orientando, claro. Va a ser de mucha utilidad. Ahora es todo electrónico, de manera que el PAMI tiende a eso, como tiende todo el sistema. Va a haber una orden médica electrónica que se va a bajar a través de un código QR, que el médico lo va a bajar, lo va a cobrar y lo va a atender y lo va a transmitir. Y si necesita una práctica, diagnóstico por imágenes, por ejemplo, también va a ser libre. Y nos hemos reunido con un muy buen efector de Tandil, que ya cargó los diagnósticos por imágenes e incluso cargó diagnósticos que hoy no están cubiertos en Tandil. Por ejemplo, de sintometría OCA. ¿Sí? Si Dios quiere, lo vamos a tener también en Tandil en breve y otras prácticas. O sea que te agarramos en pleno proceso de cambio, de juntar... De captar adhesiones especializadas. Con la caña en la mano, efectivamente. Sí, con la caña en la mano. Y nos decía Facundo que, bueno, fuiste convocado por la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Bueno, ¿cuál fue el espíritu de esa convocatoria? Sí, es un tema que había quedado en función del cambio de prestador respecto de las urgencias, traslados y emergencias. Fuimos convocados por la Comisión. Hemos tenido un muy buen diálogo con los integrantes de la misma, de las distintas representaciones políticas, conversando respecto a ese tema. Si bien nosotros no tenemos la obligación de asistir porque somos un ente público, no estatal, de carácter nacional, entendemos que somos vecinos de Tandil, que estamos ofreciendo un servicio para los tandilenses. El servicio de ambulancia estamos hablando. Efectivamente, y nos parece bien el diálogo, nos parece constructivo la preocupación de los ediles y manifestarle también cuál es la realidad que estamos viviendo y la posibilidad que por ahí tienen también desde el Consejo de tratar, digamos, estos temas como lo estamos mencionando. Quedamos en que vamos a elevar una nota comentando esta cuestión de las especialidades, que efectivamente es lo que está sucediendo. Así que, bueno, fue una... Bueno, ojalá llegue todo a buen puerto. Porque, ¿cuántos afiliados están bajo la órbita del PAMI acá en Tandil? Tenemos más de 22.000 afiliados, digamos, tenemos un número importante, pero además una tasa de uso muy grande. Por supuesto, no desconocemos que además una demanda importante post-pandemia, digamos, una demanda contenida en todo. Por eso el hincapié en que no tenemos, digamos, cortado ningún servicio, al contrario. Hoy estamos respondiendo laboratorio, imágenes, bueno, realmente estamos trabajando mucho. Hay una demanda muy contenida y, bueno, y haciendo el mayor de los esfuerzos para que la gente pueda ser atendida de la mejor manera, como siempre. Y ojalá se puedan incorporar, ¿no?, las especialidades que faltan. Todo lo que faltan. Bueno, invitamos a todos los especialistas de Tandil, que en serio lo digo, que quieran ofrecer sus servicios al PAMI. Le vamos a mostrar el nomenclador, le vamos a mostrar el tipo de práctica y le vamos a dar la ruta de ingreso para ser prestador del PAMI. Bueno, ¿quién te dice que a través de Informadísima, que siempre vamos... ¿Por qué no? ...ayudando a toda la gente que nos ve y nos escribe, que sea rápido y eficiente. Tenemos un buen nomenclador en términos de prácticas reconocidas y de valores. Bueno. Bueno, eso es importante que se hayan actualizado. Facundo, gracias, como siempre. Gracias. Ya te llamaremos nuevamente para que nos vayas a contar. Seguramente, con gusto. Con gusto lo estaremos. Con gusto ya que se va a visualizar muy rápido, muy pronto, así que te esperamos en breve. Sí, en breve vamos a tener el mapa no definitivo, pero mucho más acabado. Sin duda. En especial respecto de cada una de las prácticas de especialistas. Gracias. Gracias, buena jornada. Facundo Llano, el jefe de PAMI filial Tandil.